Música Por aquí Marcial Isturiz hablándoles de Misión Perseverancia o Perseverance Mission Contento de estar participando en este proyecto donde estoy cantando junto a gente que admiro y ha sido parte de mi carrera musical en mi país Venezuela El repertorio que me tocó no fue nada fácil porque solamente decir Vicentico Valdés es decir calidad, afinación y también una presencia magnética en el espectáculo, en la tarima, en el escenario Un trío de temas cuyos arreglos le pertenecen en esta ocasión al maestro Juan José Bernal hacen que pueda tratar de destacar esa misma afinación, esa misma presencia del maestro Vicentico Valdés Así que una participación bastante significativa en este proyecto Perseverancia al que agradezco a Carlin González, al mismo César Monge que me hayan permitido ser parte de este proyecto que se va a dar mucho y se va a dar bien y esperando contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes Esta misión es pensando en ustedes que gozan cuando escuchan buena música y se la traemos en esta misión Perseverancia Rendirse no es una opción